cual y tonal y cual y yo vale cual y nicanas buen día buena noche buena aquí y ahora estamos en nuestro canal toltecayotl en lo que corresponde a una presentación de anáhuac toltecayotl asociación civil nuestro programa se manáhuac unidad en la diversidad hemos visto desde el día 13 de agosto de 2012 las culturas mexicas chimecas pacú secha mixtecas mezcala xochicalco tula cacaxla es momento de continuar con teotihuacan seguiremos con los mayas tenex zapotecas y olmecas durante estas cinco emisiones tendremos oportunidad de ver qué significa teotihuacan y cuál es la importancia de esta gran urbe de este gran corazón de anáhuac esto durante cinco sesiones cinco emisiones que serán desde este día 8 al 12 de octubre esto es una presentación de anáhuac toltecayotl ac en canal toltecayotl vamos a tener oportunidad de hacer un viaje un recorrido por nuestra historia y por esta ciudad por esta tierra santa y teotihuacan que es un lugar maravilloso que es un lugar con mucha fama a nivel mundial y que también está lleno de misterios que también está lleno de magia es por esto que haremos un recorrido a lo largo del tiempo recorrido a lo largo del espacio y esperamos que sea de ayuda que sea de mucha mucha luz está esta emisión así que vámonos vámonos de lleno iniciando con nuestra presentación bienvenidos semana guat unidad en la diversidad teotihuacan vamos a tener oportunidad de identificar cada vez que es una presentación un práctico mons con fines de distribución de difusión o fines de difusión cultural para compartir este conocimiento sin fines de lucro y sin ninguna otra intención más que dar este punto de vista en base a la información bueno como es costumbre nos ubicamos en esta clasificación de tiempo observamos cargadores periodo y el comienzo en la parte izquierda podemos los cargadores en relación al calendario de anáhuac cabe recordar que no existía un calendario mexico calendario azteca no existía un calendario maya ni uno mixteco era el mismo calendario que se adaptó en los mismos contextos todos medían con pues van 20 signos de los días por un sistema de tres enas el sistema vigésimal y también esta combinación de 260 días para el año llamamos ritual y el año civil de trescientos sesenta y cinco días es debido a esta instancia que podemos clasificar en base a estos cargadores y las diferentes estructuras los estratos del tiempo que en la columna intermedia podemos identificar la clasificación colonialista la clasificación académica en la cual pues llegó por consenso no preclásico clásico posclásico de clasico etcétera y la duración estas estelas estas fechas tienen su correlación en estelas con fuentes y para más información también pueden recurrir a la página triple w náhuatl punto com la estrella y está un libro relativo al calendario de anáhuatl donde pueden andar al respecto así que con esta referencia vamos a ubicar a tío tíhuacán en el tiempo tío tíhuacán se ubica en lo que corresponde al periodo clásico en 32 antes de cristo con los cargadores dragón muerte mono puitre que corresponden al cipactli mequistli o somatli y cosca cuaut es en el periodo clásico donde esta ciudad tiene su esplendor en la siguiente imagen vemos un recuadro color rojo que muestra la zona de extensión que llegó a alcanzar tío tíhuacán estamos acostumbrados a tío tíhuacán el estado de méxico pero esa era la capital su extensión su influencia llegó hasta estos contornos pero fue más allá vamos a hacer un recorrido este es una vista a través de google heart del territorio de anáhuatl cual están observando en su pantalla anáhuatl recordar que su extensión y ocupaba llegaba desde nicaragua ubicado en esta zona inferior cuando a ver costa rica panamá aquí está nicaragua y la frontera norte llegaba prácticamente hasta alaska esto fue antes de que se diera la guerra con estados unidos todo este territorio llamado anáhuatl antes de llamarse nueva españa entonces vamos a hacer nuestro viaje nuestro recorrido a través de la magia de la tecnología esta ciudad santa tío tíhuacán esa es la calzada denominada de los muertos no se sabe cómo se llamaba esa estructura que vemos en la parte inferior derecha se le conoce como pirámide del sol no se sabe cómo se llamaba ese fue un nombre también pues esta es la pirámide denominada de la luna esta es una pequeña parte estos son los adoratorios principales y pues vamos a tener oportunidad de identificar cuál qué tan grande es este misterio de esta cultura de tío tíhuacán así denominadas y conocida y la importancia que tiene este sitio es el valle San Martín de las pirámides y ubicamos este contexto anteriormente hacia esta zona estaba el denominado lago de Texcoco ahora podemos identificar lo que ha quedado de este de este residuo que es muy poco algunos residuos lacustres presas aquí podemos ver una imagen que nos muestra cómo creció la mancha la población urbana y estos vestigios de lo que fuera el inmenso lago de Texcoco que llegaba aparcaba hasta tío tíhuacán unos cuantos unos cientos de metros de ahí actualmente este es el territorio zona arqueológica de tíhuacán vemos la ciudad de México una zona muy cercana como característica se ubica en la parte central de México ahí fue posible extenderse y expandir su territorio hasta Zacatecas y de ahí hacia el sur entonces ubicados en este contexto vamos a viajar hacia este territorio mágico y ubicar qué significa tío tíhuacán en la siguiente imagen vemos una reconstrucción de lo que es el esplendor de Tío tíhuacán la imagen que tenemos de Tío tíhuacán es una ciudad gris de una ciudad que está en obra negra esa es la imagen y aún así impone no era así en su esplendor su esplendor podemos contemplar esta imagen toda la ciudad la denominada Tío tíhuacán estaba con estos colores qué tal cómo nos cambia la imagen si así es grande en obra negra ahora con los acabados con el esplendor que tenía que podemos identificar en esta imagen cuesta trabajo cuesta trabajo visualizar pero así y para ir abriendo los ojos para conocer mejor esta gran ciudad de Anáhuac esta gran capital esta gran metrópoli porque lo fue iniciamos con la siguiente lámina Tío tíhuacán del Náhuatl lugar donde hay divinidad y esto proviene de las raíces Teotl que equivale a divino Gua que posee Ikan lugar ahí podemos tirar a la basura el concepto que es la ciudad de los dioses o donde los hombres decen dioses porque lo que nos dice el Náhuatl clásico el Tecpilatoli en base a sus raíces es es el lugar donde hay divinidad entonces Teotihuacán también era la antigua capital de Anáhuac sin embargo como podemos ver también más adelante Teotihuacán fue un hombre que los mexicas o aztecas así denominados también le pusieron a esta ciudad no se sabe cuál era su nombre no se sabe cuál era su lengua no se sabe cuál era su escritura lo que sí se sabe es que era la antigua capital de Anáhuac y una de las ciudades más extensas del mundo antiguo la arqueología demuestra que Teotihuacán recibió aportes étnicos de diversos pueblos funcionando como centro común de gobierno y comercio entre los siglos dos antes de Cristo y el ocho después de Cristo se ignora su nombre original los mexicas le apodaron Teotihuacán debido a que era en las ruinas de esta ciudad donde se consagraban sus sacerdotes y sus gobernantes ¿qué tal? no se llamaban Teotihuacanos no se llamaban Teotihuacán no se sabe qué lengua hablaban no se sabe qué escribían no se sabe muchas cosas es una uno de los grandes misterios de la humanidad Teotihuacán la ciudad el lugar donde hay divinidad por eso estas dimensiones por eso esta magnificencia este estos parajes llenos de magia llenos de misticismo profundo pero también llenos de ciencia llenos de astronomía llenos de geometría de matemáticas arquitectura de ingeniería de arte aquí confluyó lo mejor de Anáhuacan por otro lado también hay alusiones a que Teotihuacán tiene acepción con lo que es el Tamuánchan vamos a identificar qué es el Tamuánchan en Protonáhuac la lengua la lengua al Náhuatl el lugar de donde descendemos To nuestro Amuá descenso y Chan hogar nombre que aplicaron los Nahuas al cielo teológico afirma un poema mexica en verdad nadie sale de Tamuánchan indicando con ello que se le consideraba como el estado de conciencia final irreductible ha habido interpretaciones de que Teotihuacán era el Tamuán